El cúbico de pie Sé que la chica sea madre, padre es del hombre que por su hijo se hace responsable Y tal vez esto a muchos no les cuadre, pero si eres padre procura ser un buen padre Imagina que eres tu hijo y por ende tienes un padre que nunca te visita pues sin ti la pasas suave Pues está enamorado y no de tu madre en verdad, sino de una chica que tiene un hijo de tu edad Qué casualidad, la diferencia es que él tiene la oportunidad de compartir con tu papá el tiempo que a ti no te da Y no digas que para visitar a tu hijo no tienes un segundo que yo sé que para hacerlo te diste todo el tiempo del mundo ¿Cómo está tu hija? Cuéntame, te escucho, hace tiempo no la ves seguro que te extraño mucho porque padre Puede ser aquel que usa sotana, pero más padre es el padre que de su hija se hace pana Padre no es el hombre que te muere en cada semana, ni el que se acuerda de su hijo por ahí un fin de semana El que dice que se para es facilito, está loquito, porque se para es duro, pero es lo más bonito Como Tree de Parental Z你們 Háganse de Des pioros a mis hijos de la vida en cada lugar, sin receptivo de la vida en cada alegría en cada lugar y siempre An.. Parfait.. 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 Parfait..